El CNE podría ofrecer hoy la fecha de las elecciones regionales, así lo informó la rectora del ente electoral, Socorro Hernández. Hernández calificó como muy positivo el cierre del proceso de postulaciones de cara a los comicios previstos para el mes de octubre, pues indicó que hay más de 1.100 candidatos y según ella prácticamente todas las organizaciones con fines políticos llevaron sus postulaciones y recaudos. Hernández destacó que hasta los momentos el CNE está abocado al cronograma para la elección de gobernadores. Enfatizó que las fechas para elegir los consejos legislativos se siguen trabajando para el mes de diciembre.